Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Mario, el día de hoy nos encontramos en una parte muy concurrida por todos los de Guadalajara Mario, todos los zapatillos Si, 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 es algo nuevo también, no es algo muy concurrido, pero es algo nuevo Estamos aquí en el tren ligero de aquí de Guadalajara, Jalisco De la línea 3, que es el más nuevo Y también traemos aquí a nuestro invitado, Hugo Él es lo que nos mueve en Guadalajara, Mario Dice que es nuestro guía, pero nunca ha subido el tren ligero Es la primera vez Igual que nosotros, a ver si no nos perdemos los tres El tren ligero se encuentra solamente en las ciudades grandes No hay en ninguna ciudad, en Puerto Vallarta no hay Solamente en ciudades muy grandes Aquí está la línea 3, mira Se llama Revolución esta línea Fíjate, esta línea 3 abarca desde la entrada de Zapopan, que está en los arcos Y hasta la central camionera, que es en Claquepaque, en Guadalajara De hecho, como les comentaba Mario, esto no es muy común Solamente se puede ver en ciudades En Ciudad de México se le conoce como el metro Pero aquí en Guadalajara se conoce como el tren ligero Y aquí en la entrada, Paul Esta estación, Estación Revolución Revolución se llama Tiene 16 estaciones Dijera Mario, es la primera vez de nosotros Casi no sabemos movernos en tren o en metro Yo nunca me he subido a un tren ligero Es que fíjense que este tren se nos hace muy impresionante Porque aparte de que es nuevo Es muy parecido al de Estados Unidos Que está por afuera, no va subterráneamente Hay partes que va subterráneamente Pero ahorita es lo nuevo Es que va por arriba de la ciudad Sí, la verdad sí Esta estación se abrió en el 2020 Es reciente Sí, muy muy reciente Vamos a ver cuánto es el precio Ahí va el metro Mario A ver cómo podemos acceder Bueno, tren ligero, no metro Ahí va Tren ligero, sí, es el tren ligero Miren, acaba de llegar Mario Vamos a llegar hasta Zapopan Porque ahí finaliza la línea 3 Sí De hecho Mario, les quería decir Que el costo del tren ligero Es aproximadamente de 10 pesos mexicanos Que es medio dólar Pero si compras una tarjeta Te salen 5 pesos Mario Un cuarto de dólar Mira, estos pisos También ahí arriba Arriba yo pienso Dice cambio de andén No sé qué es Ah, cambio de andén Para ir hacia el otro lado Mario El lado contrario Porque tiene dos vías, ¿verdad? Sí, exacto Uno de ida Y uno de vuelta ¿Tiene algún permiso para...? Mario Les quería comentar algo Si notan un cambio en la calidad Es porque no nos permitieron grabar con cámara Porque no se ha permitido Sí, solamente con celda Tenemos que hacer un medio problemilla Pero no importa Ya está solucionado Exacto Aquí hay que pagar Si quieres ahorrar dinero Los 9.50 Porque no da cambio No da ese cambio Por ejemplo Aquí vamos a echar 9 Y esas son las de 50 centavos Miren Exacto Yo aquí sí tengo 50 centavos Exacto Ahí está Sí, tienes que ser muy exacto Si no, no te regresa el cambio Si pones una de 20 No te lo regresa Pues tal vez quebrado Exacto Y como pueden ver Aquí está Aquí ya la entrada Por ejemplo Ahorita ese tren Ya se nos va a ir Adiós Vamos a tener que esperar Mario Pero hay que echar Debes de aplicarle aquí Univiaje Monto Deposito del monto exacto 9.50 Ahí está Ahí va Un peso Va tomando Dos pesos Tres pesos Seis pesos Nueve pesos Ah no, siete Tema el cuento Siete, ocho, nueve Y voy a ver si acepta la de 50 Ah, sí Se aceptó Y te va a dar un ticket Que te va a dar un ticket Con el QR Y aquí indica Mira Mario Esta máquina no da cambio Bien, ahora sí Ya vamos para adentro Ya Mario aquí ya compró su boleto El acceso es así Es código QR Ya, boleto correcto Ok, ya pasa Ok Ok, es buena Voy yo Es que soy nuevo Yo en eso No sé El boleto correcto Listo Hay que pasar Wow, la verdad Se me hace muy chido Estás chido Mario A mí sí me gusta Hay que enseñar Las vías del tren Vente Como puedes ver Mira, estas son las vías del tren Ajá, exacto Cuidado, no te vas a caer Mario Porque es peligroso Que caigas aquí Sí, incluso aquí Te indica una línea amarilla Para las personas Que tienes que cruzar Ajá También esta línea amarilla Ayuda mucho A las personas Mario Que no pueden ver Por ejemplo Todos estos fieles Te indican No solamente a las personas Para los ciegos Exacto Exacto Esos puntitos Te indican Que ahí te detengan Exacto Y esto puede indicarte Que Es el camino Mario Haz de cuenta Vas por allá Y allá es una entrada Es una parada Es donde se abren Las puertas del tren Esto no se logra ver En varios lugares turísticos Solamente se ve En ciudades grandes Como esta Mira, aquí está la línea 3 Los puntos que te indican Sale desde Arcos de Zapopan Hasta la Hasta la central de autobuses Ajá Esta línea abarca 21.5 kilómetros Wow La ventaja Mario De los trenes Que no pasen el tráfico Van a una velocidad moderada No van tan rápido Van a 38 kilómetros Ajá Exactamente No van sobre el tráfico Sino que van sin parar Es la ventaja de esto Si llegas más rápido Y si Es un buen medio de transporte Porque si llevas prisa Te llegas a tiempo Y aparte es económico Mario Es una ventaja muy grande Todo esto Mira, ahí te avisan Cuanto tiempo llega el tren Creo yo Dice uno Creo yo Es que la verdad Es que la verdad Somos nuevos Sí, es nuevo Es un experimento nuevo Para que también ustedes Conozcan junto con nosotros Mario Mira Mario Ahí viene el tren Ven poquito aquí No, todos tienen el tren ligero En su ciudad A la línea amarilla Y mira, ahorita va a llegar el tren Yo ya lo estoy viendo de lejos De una pequeña curva Y ve como se empieza a montonar la gente Porque ya casi llega Esto a hora de trabajo A la hora pico Les decimos aquí en México Es muy atascado Muy lleno No puedes ni caminar Sí, tienes que agarrar unos horarios Que no haya tanta gente Ajá Pero pues vamos a ver Como nos van En nuestro primer viaje Exacto De tren ligero Oh, llegó otro de atrás Llegan Llegan al mismo tiempo Y ya nos adentramos Ajá Estamos aquí en la línea Ahí está la línea Ahí está Hugo Ahí estamos todos Ajá Pero vamos en camino A Zapopan Sí ¿Cómo está? Nomás que aquí te debes de agarrar Ajá Y muchísima seguridad Es que fíjate Mario Yo pienso que hay muchísima seguridad Porque es un tren muy nuevo Sí Porque fíjate que en Ciudad de México Casi revisan pero no es igual Porque ya tiene bastante salida Pero yo siento que De mejor la gente Por seguridad para las personas Ajá Exacto No vaya a haber algún problema Con alguien Y bueno Está bien Yo lo hago bien De todos modos Ahorita ya nos dirigimos a Zapopan Y ya vamos aquí en camino Exacto Y ya está chido Nosotros queríamos que vieran Como es un tren ligero Aquí en Igual Exacto Porque sabemos que No es muy común que lo haya En una pequeña ciudad O en un pueblo Como nuestro querido Mallarta Y luego más que nada Esto lo hacen Porque como aquí en la ciudad Hay trayectos largos Es más fácil recorrerlo En tren Mira Mira Ya llegamos a otra Interterminal O estaciones Que les dice estaciones Aquí en México Pues vámonos Mario Vamos a Zapopan A ver que nos encontramos Por allá Ajá Mario Y ahorita nos adentramos A la parte subterránea Del tren ligero Sí Fíjate Este tren ligero Nuevo Está a 30 metros Subterráneos De arriba De la tierra De donde vivimos Aquí Son cuevas Muy muy adentro Muy abajo Yo siento que Si eres claustrofóbico No aguanto estar aquí Sí Esta línea 3 Pasa exactamente Por debajo Del centro Oye Mario Si te va indicando Donde vas a llegar Ajá Exacto Bien Ahora si ya llegamos Al final Mario De aquí Del tren ligero Pero Ahorita nos dicen Que si podemos Volver a transbordar Agarrar de vuelta Sin pagar Estamos aquí Esta última Recorrimos toda Esta línea rosa Pero vamos a regresar A la de Zapopal Para bajarnos Al Zapopal Exacto Vamos Y ahorita nos vamos A dirigir hacia abajo Como pueden ver Ahí escaleras eléctricas Es lo chido Exacto Fíjate Paul El camino que recorrimos En carro fácil Lo hacemos en dos horas Exacto 21 minutos 21 minutos Es lo chido Y miren Si llevas prisa Mario También te ayudan Esas escaleras eléctricas Exacto Porque están muy aceleradas Ajá Y ahora si ya cambiamos Mario de calidad Ahora si ya llegamos A la estación De Zapopal Centro Que viene siendo Como la penúltima Exacto No les pudimos grabar mucho Porque los de seguridad Se pusieron Menos exigentes Ahí alcanzamos a grabar Pedazos con otra calidad Mario que es la del celular Pero alcanzamos a grabarles Un poco Para que ustedes conozcan Nos decían los de seguridad Que ocupamos un permiso Y que no sé qué tan Que teníamos que ir a tramitar Exacto Pero ahí les alcanzamos A grabar para ustedes Para que vean A las escondidas Sí Ahí alcanzamos a grabar Algo un poquito Para ustedes Más o menos Para que vean Cómo es el tren ligero Aquí en Guadalajara Y pues mira Mario Aquí está El terminal O central Tiene mucha vendimia Es lo que vendimia Es para que la gente Es la de Zapopal Mario Y miren Me gusta todo Está aquí Está bonito Es que fíjense Que Zapopal Es un punto turístico De aquí de Guadalajara También Mario Sí mira Ahorita ya Aquí ya estamos A punto de entrar A lo que es el arco De Zapopal Ajá exacto Es muy representativo En cuanto ves ahí Hay Zapopal Hugo ¿Qué te pareció Tu primera vez Aquí como en el tren ligero En la línea 3 ¿Qué te pareció? Es muy cómodo Rápido Sí es cierto Y limpia todavía Sí aún está limpia Porque es nueva Vamos a ver Si en unos añitos La mantienen igual Exacto Me pareció La verdad está bien a gusto Porque también tiene Aero acondicionado Ah sí vamos bien fresco Mario Y miren ahí va el tren Ese es el tren ligero Mario Adiós Adiós Muchas gracias Pero ahorita nos dirigimos A Zapopal Para que conozcan Un poquito más de aquí Este arco está bien bonito Me encanta ¿Sabes cómo se llama Este arco? Arco de Zapopal Mira Paul Aquí cuando era En octubre La peregrinación De la virgen De Zapopal Ajá Por aquí pasábamos Yo me acuerdo Que por aquí entrábamos Incluso una prima Se perdió Y tuvimos que verla En esa gasolinería Muy buenas Saludos Me acuerdo que Sí está muy diferente Ya está muy cambiado Todo Ya no está como antes Por aquí entraba Incluso la peregrinación Pero como ya Cambiaron por completo Son calles nuevas Ya está Yo la última vez Que vine no estaba así Es un cambio total Total Mario Y lo que estoy viendo Que está muy bonito Muy turístico Ya lo hicieron como andador ¿No? Para andar caminando Porque antes Esto era para carros Ya lo hicieron como Como el centro histórico De Guadalajara Como malecón Andador Como lo conocen En su país Wow Como eso Eso es tradición De Nayarit Es bien raro Mario De los huicholes Está bonito Es una decoración Muy bonita De la camina De la camina De la camina De la camina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.